La lluvia acompañada de fuertes vientos que azotó en horas de la tarde y parte de la noche al municipio de Nagarote, ocasionaron daños parciales en varias viviendas, principalmente techos caídos. Además de esto, varios árboles colapsaron y algunos postes de tendido eléctrico también sucumbieron por la misma razón. Cuando de repente la lluvia se puso muy fuerte y el viento, yo miraba el paludito de naranja que está atrás, como que se quería caer y me dio como temor y de repente sentí que la tierra tembló. Cuando la tierra tembló, me dio un temor bárbaro, era que se estaba llevando el zinc, se llevó el porche, todo el zinc del porchecito y se llevó toda la lámina de acá de la sala, se nos metió el agua aquí en la sala, en el cuarto y las cosas que teníamos se nos mojó. Sabemos que contamos con un buen gobierno que nos ha apoyado siempre, cuando hay dificultades, él está presente. Demasiado fuerte la lluvia. Fue cosa de segunda, ¿no te decía? Sí, cosa de segunda, como que comenzó a llover y a los 20 minutos ya comenzó a llevarse todo el zinc. ¿Ninguno de los que estaban aquí adentro se vieron afectados? No, gracias a Dios, no, 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 cogimos para allá atrás, solamente se metió el agua y solaba el zinc y todo. Lo bueno es el apoyo que han recibido la alcaldía, que ya anda levantando el censo para ayudarles. Así es, sí, así es, gracias a Dios tenemos al alcalde que nos ayuda. Techos caídos y extendidos en las calles era el primer panorama que asomaba este percance, al que de inmediato el alcalde de esta localidad salió como cada vez que lo amerita a encabezar la caravana y evaluar los daños en primera instancia de forma preliminar. Vino un agua granizada, con mucho, mucho, era una cantidad grande, desbordante de agua que desbordó las calles, pero además venía acompañada con un fuerte viento, que según los pobladores, pues que por donde pasó, nos dañó no una vivienda, tenemos más de 15 viviendas, con daños mayores, daños menores, pero además tenemos sistemas de drenaje colapsados, como pudieron ver ustedes que estábamos insistiendo en ver cómo desnabamos ahí alrededor de 7, 8 viviendas que estaban totalmente aneadas. Muchos árboles caídos, se dañó mucho cable eléctrico, sistemas eléctricos caídos, alcaldía, gobierno, instituciones, como PRE y SINAPRE, y estamos dando respuesta a todos los problemas que se nos han presentado. ¿No se reportan personas heridas? Gracias al señor, no. Durante el transcurso del viernes se estarán oficializando los datos para conocer el alcance que tuvieron estas lluvias acompañados de los fuertes vientos. En Imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.